Todos los años se llevó a cabo el tradicional y colorido Carnaval de Lurín. Como es costumbre, esta fiesta se realiza 40 días antes de Semana Santa y es una de las celebraciones más importantes de esta parte de la capital. Se siente feliz con la cara pintada. Ahí vemos algunas comparsas también. Bueno, tirándose globos de agua. Con estas imágenes hacemos una pequeña pausa, regresamos.